hola hola que tal estamos realizando un nuevo vídeo sobre la cultura de la cancelación estoy ajustando todavía algunas cosas les comento preliminarmente que no habíamos hecho vídeo porque estábamos en cuestiones laborales que nos exigieron mucho en mayo y en junio estábamos preocupados pero estamos aquí ya presentando un nuevo vídeo en donde vamos a hablar de la cultura de la cancelación en el cartel yo pensé que vamos a hablar sobre altúcea la idea original era hablar sobre la cultura de la cancelación en general que es como un suceso que se ha venido comentando mucho en los medios en la academia sobre todo a raíz de más o menos entre marzo abril se solicitó mucho un fenómeno que hablaran sobre el caso de michelle foucault y en redes sociales no sé en la academia cómo se haya recibido esta noticia de las acusaciones de un escritor que se llama wix orman sobre michelle foucault que él afirmaba que se atribuye a firmar según tenía algunos no sé algunas fuentes testigos de que michelle foucault había no se sabe bien si abusado tenido relaciones sexuales con con menores de edad y a partir de eso pues se desató un mega no según un mega escándalo al menos en las redes no sé intelectuales filosóficas y los que conocemos a michelle foucault al menos en su obra se desató algo un fenómeno muy específico que pues en realidad ya estaba sucediendo como con otras figuras mediáticas figuras públicas pero como figura intelectual hace mucho que no se escuchaba como un caso así de michelle foucault de que quisiera hacer como le llaman ahora cancelado no inmediatamente yo vi muchos comentarios en twitter en facebook en que había personas no sé qué tan en serio se lo hayan tomado no me consta pero comentando pues ya de plano iban a dejar de leer a michelle foucault por por este este fenómeno no y curiosamente en los últimos meses ya no se le ha dado seguimiento a esta nota hasta qué pasó con con este escritor muchos ni siquiera se cuestionaron quién era esta persona quién era wusserman tengo entendido que es un no sé historiador filósofo escritor francés que igual no me consta si trabajo directamente con foucault pero lo que pude investigar en los últimos de los últimos días es que una especie de comisión una serie de académicos en francia que pues se intrigaron a esta misma acusación hacia michelle foucault y y de las notas de lo poco que pude comprender de las notas que hay en francés es que se le cuestionó al mismo wusserman de dónde cuál era su fuente cuál era su pues como su testimonio para afirmar que michelle foucault este había abusado de menores no y hasta lo que pude entender pues no hay ninguna prueba sólida no incluso tuvo que afirmar él que esto era un rumor no que en realidad al tampoco le consta 100% lo que haya hecho fucol lo que sugería él haya sucedido no incluso se supone que el mismo cuando dio la declaración sobre michelle foucault decía que su intención no era desprestigiar a michelle foucault decía que era un simple rumor que había escuchado por ahí de sus visitas a argelia y que michelle foucault pudo haber incurrido en un abuso de menores pero pues que su objetivo no era desprestigiar la obra de fucol no que valía la pena leerla no y y bueno esto es como lo que puso de nuevo en los medios en la no sé si académicos en los factores mediáticos en el mundo intelectual la discusión sobre la cultura de la cancelación está muy difícil respirar de dónde viene como ese término de cultura de la cancelación el otro día escuchaba yo no me acuerdo mucho de los nombres pero algunos académicos de algunos eran deseo que hablaba hablaban sobre este caso no profundizaron incluso sociológicamente no hacían referencia a durgen de que lo extraño los estigmas varios dieron varios fundamentos para decir generalmente por qué tendemos a cancelar o por qué ciertas cuestiones que escapan de nuestros códigos morales tendemos a abiertamente a excluirlos no y bueno a raíz de esto yo me quise centrar en un caso histórico en un caso histórico que tiene la ventaja de que como sucedió hace ya algunos años nos pone ante el desafío interpretativo de decir qué pasó con un personaje al que efectivamente sí cancelaron y que a diferencia de michelle foucault y pudo hacer un escrito o una especie de defensa sobre su postura después de que en ese en esos tiempos obviamente no existe ese término de cancelación pero en la práctica se llevó un ejercicio de cancelación intelectual así lo puedo leer ahora hacia el luis althusser althusser es un autor pues muy conocido un poco leído paradójicamente todos conocemos a luis althusser por sus obras sus ideas sobre los aparatos ideológicos de estados una aportación marxista muy interesante también en un cierto modo ligada con la perspectiva de antonio gramsci discutiendo directamente con otros personajes de la francia del siglo 20 respondiendo a obras de jambón sartre entre otras figuras no hace unos años también por morbo y por cuál fue el motivo de que se haya cancelado a luis althusser pues prácticamente el hecho concreto es que hacia mil novecientos ochenta ya en la fase madura de de su vida este pues luis althusser prácticamente asesinó a su esposa elé su esposa ya habían convivido ellos no creían en un matrimonio formal también elé era una especie de de activista muy importante en su época pasaron más de 30 cerca de 40 años juntos con con sus respectivos problemas y broncas ahí que tuvieron pero hacia mil novecientos ochenta en un episodio que se describe de algunos especulan si esquizofrenia o demencia pero luis althusser ahorcó a su esposa al en y a partir de ahí se suscitaron una serie de de desventuras tanto para la biografía de althusser como toda una sacudida en el mundo intelectual de francia no pues este filósofo marxista escribió un libro tal vez no sabemos exactamente si esto lo consigue como un libro si pensaba retocarlo más pero este libro que vamos a comentar el porvenir es largo es parte de sus diarios es parte de su reconstrucción audio autobiográfica que realizó althusser cerca de mil novecientos ochenta y tres me parece que leí en el prólogo en donde él mismo trata de reconstruir hacer un ejercicio de reflexividad muy muy profunda y muy dolorosa de del fenómeno por el que lamentablemente todos lo conocían no por haber asesinado a su esposa a su a su compañera de vida de ley y este libro el porvenir es largo pues en realidad no sabemos si fue concebido como el libro fue editado con ayuda de su sobrino que fue su heredero universal françois bogat hacia mil novecientos noventa y dos unos dos o tres años después de su muerte de althusser se dio a conocer esta serie de escritos y tengo entendido que incluso hoy en día todavía está abierta está como discusión del caso althusser ya que aún faltan por editarse la creo que apenas salió una una serie de textos que hablaban de su correspondencia de althusser precisamente con su esposa elen y también hay otro texto que se rumora se va a publicar sobre la biografía de althusser que suena muy loco porque dice que va a hablar como sus escritos sobre psicoanálisis y que él mismo se pone a analizar sus propios sueños o sea está muy curioso como pues un autor que hace mucho que no se leen las academias en algunas academias ya está como dicen ya está superado a mí no no me corta no sé pero igual bueno quisiera comentar también otras cosas como muy generales de por qué es como mi pregunta no si se puede hacer una especie de relación entre el caso althusser y todos los fenómenos que se comentan hoy como cultura de la cancelación obviamente no se puede establecer una relación directa yo creo que los esquemas mentales en lo que sucedió este fenómeno entre los ochentas noventas de althusser y los esquemas perceptivos de hoy pues ya cambiaron bastante no pero si lo vemos como de en formas comparativas tan solo a ver lo que pasó con el caso althusser y el caso althusser pues está muy curioso porque algunos a pesar de que son cosas muy diferentes y están condenando contemplando y es cancelar nuestros autores y lo curioso y porque althusser yo lo elegí también porque yo creo que ya es un desafío a las mismas hipótesis que se hacían hace unos meses de si era posible cancelar a Michel Foucault y pues muchos dicen que no aquí el gran dilema y que muchos sensatamente han comentado visto en artículos es que es es como un absurdo en cierto modo cancelar a estos autores y digamos sin tomar en cuenta la gran diferencia cualitativa que hay en la interpretación entre su vida y su ahora ¿no? y siendo que además pues por ejemplo Michel Foucault tiene textos mismos que hablan de del mismo fenómeno que puede usarse tanto para criticarle como justificarle ciertas partes de su biografía así mismo althusser es lo que intentó hacer en esta obra del prevenir es largo ¿no? y pues como comentario les decía preliminares pues ¿qué nos puede enseñar el caso althusser? a lo que nos lo que se discute hoy sobre sobre esta temática que yo les comento de de la cancelación yo creo que el primer punto que yo pondría es el hecho de si esto y por más que yo revisé artículos sobre estos y variados casos y otros sociólogos lo confirman igual no hablando de estos dos casos pero hablando de de otras temáticas parecidas siempre va a haber una especie de no quisiera llamarle prejuicios porque va más allá de los prejuicios personales sino que hay una moralidad social lo llamas a algunos autores en que habría que admitir que todos incluso los científicos sociales albergamos una especie de valores y eso daría para una mega conversación bien extensa pero ¿por qué cancelar estos personajes intelectuales? porque parece que siempre hay una disputa entre los valores que albergamos y las funciones propiamente cognitivas, intelectuales que nosotros podamos emprender al momento de leer a una obra, a un autor ¿no? y para poner como un panorama de lo que se entiende por cancelación por esta cultura de la cancelación pues hay muchas cosas que igual no las voy a comentar a fondo pero son parte importante de por qué de cómo podrías leer, hacer una lectura estructural del fenómeno Foucault por lo menos en estos tiempos ¿no? por más que pude arrastrar en dónde surgió o mediáticamente dónde se pudo haber surgido esto de cultura de la cancelación yo hello como una fuente muy primordial bueno actualmente en el fenómeno de Me Too que es como sabemos, no sé si ustedes lo han escuchado porque ahorita ya no se escucha tanto pero este movimiento de acusar sobre todo en Hollywood de personajes públicos que habían acosado a mujeres y sobre todo en el medio de pues de las actrices de Hollywood en el que salieron cantidad de personajes hombres predominantemente y que pues tenían un historial pues sumamente oscuro de que habían abusado de pues no solamente de mujeres sino incluso de menores ¿no? y pues desde aquí se está promoviendo una cultura de la cancelación que en parte tiene que ver con un activismo social y que en cierto modo halló mucha legitimidad social o sea igual no voy a comentar voy a comentar mucho de esto ¿no? también y hay mucho la tensión en donde si se remite completamente la palabra cancelación y que tiene que ver un poco con los orígenes del MeToo también bueno en su historia más bien no sé si fue antes o después fue la crisis que había en la Academia Sueca de Literatura no recuerdo cómo se llama pero son los que otorgan el premio Nobel al descubrirse que también varios de estos miembros del jurado académicos habían cometido actos de abuso hacia determinadas mujeres ¿no? y se determinó que no me acuerdo si fue dos mil dos dieciséis no recuerdo en qué año de estos se canceló la entrega del premio Nobel en lo que sí se puede o sea como directamente que ya se pudo hablar de que ciertos fenómenos relacionados con el fenómeno del acoso merecían una cancelación había una chicancia popular de cancelar a estos personajes o cancelar determinadas acciones como motivo de protesta ¿qué más? y bueno hoy por hoy pues ya surgieron mucho más mucho más fenómenos también está como este fenómeno de los influencers en el caso de esta youtuber que difundió un video no sé si lo difundió entre sus amigos pero públicamente afirmó haber tenido un video de pornografía infantil y ahorita está en la cárcel no voy a decir su nombre pero ya saben quién es y bueno también esto como que tiene un límite porque si vemos estos fenómenos pues tiene estoy hablando como de lo contemporáneo ¿no? pero si lo vemos en un término muy profundo pues creo que siempre ha habido intentos de si lo llamamos así y acuñamos ese concepto así pues siempre ha habido una cancelación política social y pues esto nos remite si ya lo vemos con autores esto me recuerda mucho a las teorías de Erwin Goffman cuando se habla de los procesos de estigmatización como ya lo señalaban en algunos académicos en la conferencia que yo escuché a Durgen sobre la cohesión social en la anomia que son excluidos los que no piensan igual que tú etcétera y también desde Randall Collins que señala sobre todo en los casos mediáticos que escándalos como el de Foucault o el de Aloui Althusser en su tiempo pues no pueden ser pensados aislados de los juegos de poder mediático y opinión pública que ya tienen una línea histórica ¿no? y estos fenómenos como que van alimentando posturas pues de ciertos grupos ¿no? aquí lo que voy es que en donde habría el mismo Althusser y el mismo Foucault que nos hablaban de ideología nos dan para analizar estos mismos casos en el caso de Althusser sería ver como el poder de la ideología porque los medios de comunicación y la opinión pública representan esta ideología de ciertos grupos logra doblegar al campo intelectual yo creo que es lo que también está de fondo en estos dos casos ¿no? y aquí Althusser lo dice lo dice muy claro ¿no? yo creo que es un fenómeno que no hemos dejado de ver sobre todo en Latinoamérica que el caso Althusser sirvió en la opinión pública para esta campaña conservadora antimarxista que quería haber enterrado como sea cualquier indicio que tenía que ver con el darle poder a la clase trabajadora ¿no? y a todos los ideales del marxismo ¿no? y lo que llama la atención si ya me centro un poco volviendo a lo que es el libro es que hubo una motivación principal porque Luis Althusser escribió este libro estas anécdotas que se supone que en 1983 85 se hablaba en la opinión pública de un caso de un asesinato de un japonés que igual similar a su caso se estableció el principio de no al lugar es decir este fenómeno de que no se le pudo condenar una pena no se pudo condenar su asesinato porque no estaban claras las condiciones de premeditación o sea si fue un estado como de psicosis pues no se puede considerar como un delito ¿no? y de ahí que bueno concretamente Althusser fue recluido en un psiquiátrico no estuvo precisamente en la cárcel y lo que hizo Luis Althusser fue como criticar la misma estructura que lo había condenado el proceso judicial que ni siquiera tuvo y todo lo que pudo ver de su caso pues es primero concebir el gran dolor que sintió Althusser porque la persona que él más había amado a pesar de todos los conflictos y problemas que relata comentaré un poco más adelante pues él mismo se vio despojado de la persona que amaba y de una forma que él ni siquiera recuerda ¿no? y ahí se discute mucho moralmente ¿no? si fue como especie de accidente y fue un auténtico episodio de locura pero independientemente de eso del hecho concreto que se pudo haber judicializado y lo que sea hay una parte de Althusser que reconstruye sus mismos hechos y lo que más le llama la atención es que su caso se haya insertado en estas redes ideológicas de discusión y aquí señala algo algo muy interesante ¿no? es que él se puso a recolectar todos los periódicos que habían circulado en Francia incluso en el extranjero sobre el mismo caso y haya los fundamentos ideológicos por los que estos sectores aplicaron sobre él pues una cancelación se puede decir ¿no? y se da cuenta que en realidad más que un trasfondo moral en que se pudiera diferir claramente pues él leyó que había toda una estructura de poder aquí voy a citar algo ¿no? dice en lo que apareció en Francia y en el extranjero se puede leer en efecto artículos sobre los temas siguientes en primer lugar una asociación entre marxismo y crimen una segunda asociación en la opinión pública entre comunismo es igual a crimen entre filosofía es igual a locura escándalo porque un profesor normalista que le da clases a nuestros hijos pudo haber hecho haber cometido un asesinato y quinto un escándalo porque un individuo un criminal se haya podido beneficiar de la protección abierta del establishment aquí concretamente se refiere a que Royal Tusser pues estaba como en la institución educativa superior de más renombre ¿no? en la escuela normal de Francia donde pues estaban los grandes filósofos también y otros personajes de ciencias sociales ¿no? aquí lo interesante es ver cómo también en ese tiempo a pesar de que eran otros medios de comunicación otros medios de comunicar casos como este parece que se replica actualmente hoy pues esta estructura interpretativa en donde primero te lanzan lo ideológico ¿no? que el marxismo es igual a crimen yo creo que es un argumento que se sigue replicando por toda América Latina hace unos meses que tuve oportunidad de platicar con colegas de Perú por ejemplo que tuvieron sus elecciones presidenciales comentaban que los sectores conservadores hoy en pleno 2021 su principal argumento político para contender a la presidencia era que el marxismo era un peligro para Perú era una locura que iban a terminar como como Cuba como Venezuela que iban a ser todos pobres sin siquiera dimensionar la complejidad de lo que es el marxismo tanto en su sentido político como analítico ¿no? un segundo argumento que señala Althusser que sigue siendo válido para estos sectores conservadores es que el comunismo es una herramienta criminal ¿no? y para esto él señala mucho que tanto en su época y creo que todavía hay muchos ecos hoy es que cualquier acto que haga un comunista alguien que se diga marxista pues ya es un acto de un loco de alguien que quiere desestabilizar y pues vaya eso resume como habría que ver eso que yo les comentaba de que detrás de mucha cultura de la cancelación pues están los diría el mismo Althusser aparatos ideológicos no sé si decir ahorita de estado o de capitalismo pero es algo que en el mismo caso Althusser nos enseña a cuestionar un poco ¿no? haciendo bueno aquí lamentablemente pues de su propio caso ¿qué más podría comentar de Althusser sobre sobre este fenómeno? pues que el peso del estigma a nivel sociológico su libro es un relato en carne viva para los que nos interesa alguna vez hemos leído de este fenómeno de la estigmatización social ver qué es lo que siente esa persona que está siendo estigmatizada y hasta anulada socialmente ¿no? algo que hay que destacar aquí es que y parece que no fue conocido durante algún tiempo fue que Althusser estuvo cerca de veinticinco veintitantas veces pues en hospitales psiquiátricos ¿no? no solamente como consultita sino realmente internado incluso tratado muchas veces con electrochoques y también con el trauma de haber vivido en cautiverio durante la segunda guerra mundial un periodo de cinco años en cautiverio ¿no? y todos estos elementos biográficos también van consolidando la narrativa propia de Althusser que pues en cierto modo no intenta justificar pero también lo leía en artículo todo este libro es como un concierto de argumentaciones de reflexiones que hacen ver que el estigmatizado todavía tiene voz todavía tiene algo que decir a pesar de que todo el aparato judicial jurídico estatal incluso de la de la prensa de la opinión pública esté en su contra ¿no? eso es lo que también se rescata mucho de una obra como Llewell Tusser y y lo más pues lo más curioso es que también como esta parte de la reflexión sobre la cancelación intelectual pues en cierto modo se demuestra que estos argumentos que igual fueron conocidos muchos después por la gente realmente sensata fueron considerados como no sé cómo decirlo apenas están siendo considerados más bien ¿no? y hace muchos hace unos meses del caso Foucault que se preguntaba si era realmente posible cancelarlo yo me remitiría a una respuesta que tiene que ver con el caso Althusser de que a pesar de que a él sí se le pudo demostrar pues este asesinato esta pues este crimen toda esa condena la valía de su obra pues sigue siendo importante ¿no? quizá como yo decía hoy no se lee tanto a Llewell Tusser pero sabes que fue un referente para toda la red intelectual que en su tiempo hubo en Francia ¿no? y y yo creo que esto demuestra lo absurdo de querer cancelar por lo menos en el sentido intelectual a un autor ¿no? y creo que en parte es lo que en parte quiero establecer como el punto crítico porque quizá bueno ya mi experiencia de estudiante fue hace algunos años pero pues era muy común y yo con personas que son estudiantes ahora veo que es un argumento muy común que las personas ya no quieran leer a un autor porque no concuerdan o no se les hace moralmente ético algún episodio de su vida ¿no? y y lo que bueno suena frívolo decir esto pero yo que estoy desde la sociología del conocimiento de los intelectuales que he visto metodologías para abordar la biografía y la obra de autores pues perdón pero se me hace un poco absurdo cuando me comentan que ya no voy a leer a Marx porque su papá era un burgués ¿no? o no voy a leer a Ángels porque su papá era un burgués ¿no? o no voy a leer a tal autor porque tenía a su esposa como ama de casa ¿no? y él todo un intelectual ¿no? y yo creo que hacer una lectura y reflexionar seriamente sobre los papeles de los intelectuales que también tiene mucho de criticable no digo que no sería ver qué cultura lectora interpretativa estamos formando nosotros ¿no? lo que discutía con una amiga historiadora que lo hemos discutido varias veces pues en primer lugar habría que cuestionar nuestros filtros actuales de interpretación que están posibilitando que se haga una cultura de la cancelación muchas veces sin justificar para nada ¿no? ella me comentaba que pues obviamente lo parte más de la ignorancia que de un conocimiento querer acusar en personajes del pasado actitudes que solamente son válidas ahora ¿no? no sé por ejemplo condenar a figuras del pasado porque no eran feministas o porque no eran veganos o porque no eran parte de un movimiento social que se fundaron muchos años después es como el colmo de un poco del absurdo ¿no? y que serían los puntos para empezar a cuestionar hacia dónde nos está llevando una cultura de la cancelación simplemente por sostenerla porque está ahí porque podemos acceder a ella y porque esto lo comentaban en la conferencia porque en la conferencia que yo vi ahorita les comento cuál fue que fue el hecho de que esto se empezó un poco a cambiar con las redes sociales porque todas las opciones que tenemos ahí de dejar de seguir dejar de darle like dejar de ver cancelar suscripción nos hacen sentir que tenemos el poder de anular a las personas ¿no? y a lo mejor ni siquiera estamos como anulando a las personas sino a ciertas partes de sus actitudes pero condenamos como totalmente todo lo incluso lo que no conocemos de esa persona ¿no? y como mencionaba hace rato en cierto modo si es justificable porque pues si hay muchas personas que son dignas de criticarles sus actitudes o si de plano ya te hacen daño pues alejarte lo más posible de ellas pero yo creo que no hay que llevarlo a un punto de exageración en que decir no me gusta que tú comas sopa y porque yo no como te cancelo ¿no? es como que es parte de algunas discusiones que he tenido con con algunos colegas y amigos últimamente ¿no? y creo que bueno ya me entendí mucho de por qué por qué relacionar al Tuzer con la cultura de la cancelación pero también me falta un poco comentar de por qué revalorar a sí mismo al Tuzer ¿no? pues en primer lugar más que más que el argumento propiamente académico de los temas que aportó como les comentaba verlo desde una sociología de los intelectuales yo creo que esta perspectiva está súper escasa en México ¿no? y yo recuerdo que en unos primeros momentos cuando yo me interesé por esta pues lectura no falta el típico comentario de como es que han sido muchas formas de expresarlo pero por ejemplo me han dicho de que la sociología del conocimiento de los intelectuales intenta hacer una metateoría o intenta hacer algo que está más arriba del conocimiento pero en realidad no en realidad muchos de los libros que analizan esta perspectiva se encargan de ver la faceta humana cotidiana y de pues sentido común que no era nada intelectual que tuvieron muchos personajes que posteriormente fueron concebidos como intelectuales o escritores escritoras y que pues también vivían pues una vida en parte como cualquier cualquiera puede tener una vida con todos sus altibajos con todos sus cambios emocionales con toda la irracionalidad con la que se puede vivir una vida cotidiana pues también las grandes figuras o las que se consideran grandes figuras pues también han vivido esa parte ¿no? y también en parte es un poco desmitificar toda esta figura del intelectual que no se critica que no se toca que es sobrehumano ¿no? eso es como un punto de entrada a ver esta rama disciplinaria ¿no? y particularmente el caso de Althusser considero que merece ser explorado precisamente porque arrastra con todos los estigmas de lo que en su tiempo se consideró que un intelectual no debe ser y el ejemplo muy claro es ponerlo en contraposición pues con con su figura contemporánea con Sartre como sabemos pues Jean-Paul Sartre es como la figura por excelencia intelectual del siglo XX y Althusser también estaba en ese rango también estaba en ese rango de los personajes que eran referencia obligada a leer para conocer una perspectiva crítica del marxismo ¿no? y esto pues no podría entenderse sin las redes de oposición que también existían en la Francia en el campo filosófico ¿no? y aquí también ha dicho muy curioso en el caso de Sartre ver su parte biográfica porque este libro del porvenir es largo revela que a diferencia de muchos otros intelectuales que sufrieron la segunda guerra mundial yo creo que él sí fue de los que más sufrió este fenómeno de la segunda guerra mundial ¿no? tanto escuela de Frankfurt personajes de Francia comentan que tuvieron que huir estuvieron a punto de ser asesinados etcétera ¿no? pero la experiencia de Althusser no tiene que ver tanto con una experiencia de peligro de muerte ¿no? sino de estar constantemente encerrado esta experiencia de encierro él era militar apenas en proceso de capacitación y justo en ese momento llegaron los alemanes a invadir Francia y pues no los asesinaron porque eran aprendices de soldados todavía no se consideraban profesionales y los mismos soldados alemanes consideraron que no era nada ético asesinar a jóvenes que apenas estaban aprendiendo ¿no? y lo retuvieron en un campo no sé campo de concentración no con las dimensiones de lo que se conoce históricamente de campos de determinación sino que era un campo a pesar de que estaban ahí en condiciones de trabajo forzado pues eran como que muy light la comparación de lo que pasó en Alemania Althusser vivió toda esta experiencia toda esta experiencia y en trabajos forzados en sobrevivir con poca comida en vivir toda esa presión de estar en un sistema social cerrado opresivo lo vivía durante cinco años y lo más también esto lo he leído un poco de las experiencias después de la guerra últimamente lo curioso es que para Althusser lo comenta aquí él reconstruye que siempre consideró que había fuerzas opresivas que actuaban sobre su vida en un primer momento señala que fue su familia en sus años de juventud la escuela en el tiempo de la guerra pues estaba ahí preso en los tiempos de pues ya de mayor madurez sentía que ni ser académico ni estar en el partido comunista francés le había garantizado una condición de completa libertad y los presa extensamente sobre cada una de estas dimensiones y el mismo señala que no es como de gratis no está alejado de su experiencia biográfica que él haya concebido hablar esto de los aparatos ideológicos de estado y de hecho en los episodios de su infancia señala que tu padre tu madre puede ser el mayor represor y la mayor materialización de todo lo que el estado ejerce sobre ti en términos de poder opresivo igual hay comentarios psicoanalíticos porque también Althusser era muy conocedor de la postura psicoanalítica y yo creo que ya es como parte de la generación que interpretó críticamente tanto el marxismo como la perspectiva psicoanalítica intelectualmente él es conocido por hacer contribuciones a ese respecto sobre todo más en el marxismo y pues es interesante ver que todo eso tiene un trasfondo biográfico igual como lo señalan varios sociólogos no hay una influencia directa del contexto sino como un prisma que entra a través de la subjetividad y también dependiendo de las experiencias como se materializa en conocimiento o en este caso en la forma en que Althusser va construyendo su relato autobiográfico o no que más podemos comentar de este caso de Althusser pues de hecho establecer la relación entre Foucault y Althusser tampoco no es nada casual porque también fueron dos personajes que se conocieron íntimamente volviendo un poco a la historia de Elen su esposa en todos estos episodios de que Althusser comenta de opresión de sufrimiento señalaba que los únicos momentos o la persona que lo había rescatado en cierto modo de estos episodios depresivos o en el sentido profundo de una motivación para vivir después de estar en meses encerrado en sus etapas de depresión con terapia entre comillas electrochoques pues era saber que afuera la estaba esperando Elen si fue una pareja incluso ya leí unos artículos donde ya se ponían como discutir si realmente la amaba pues si la amaba fue su compañera de vida y hasta un cierto punto dejan entrever que fue la única mujer que tuvo en términos sentimentales profundos a pesar de que haya tenido dos o tres aventurillas por ahí que incluso fueron como permitidas por la misma ley conocer todo esto incluso a mí me rompió el prejuicio que yo tenía hace unos años de quedarme con esta lectura simplista de tu sermantosa esposa estaba medio loco también es interesante ver cómo se van integrando pues esta parte de de psique de relaciones personales de relaciones interpersonales también con esta parte de discusión sobre el poder y sobre las relaciones propiamente intelectuales ¿no? Michel Foucault fue uno de los personajes de los pocos personajes que tuvo la sensatez de seguir aprendiendo de Luis Althusser aún sabiendo en el episodio del asesinato de su esposa ¿no? comenta que lo iba a visitar por un periodo de tiempo cada semana cada que Michel Foucault podía porque en cierto modo Foucault le reconoció que fue uno de sus maestros y de sus contemporáneos con los que más sentía más afinidad ¿no? también otra cosa una lectura un poquito morbosa que había hecho hace tiempo era que pues el gran referente Bordieu pues en cierto modo no podemos atribuirle una relación tan directa con Althusser porque eran de diferente generación mucho muy diferente generación pero también tengo entendido que hubo una relación un poco ahí de maestro discípulo por un tiempo y me llamó la atención pues un dato que yo encontré y que he querido verificar rigurosamente pero no he podido decir todo es que no sabría decir si Bordieu o Pacerón o quien pero también fueron de los personajes intelectuales que cancelaron a Althusser tengo una referencia de que el primer este como la primera edición del oficio del sociólogo de Bordieu y Pacerón en la sección de anexos de sociólogos había un texto o varios de Althusser y en las siguientes ediciones pues los textos de Althusser fueron suprimidos lo que me queda ahí la duda y que habría que investigar es quien pues quien sugirió suprimir los textos de Althusser o de plano dejar de citarlo en estas investigaciones de de Bordieu y Pacerón siendo que tenían al menos terminológicamente y en algunas cuestiones mucho mucho que se habían alimentado de Althusser y después Bordieu hasta después de años volvería a citar constantemente Althusser y había que ver si fue como un criterio no sé si de la editorial o si fue plenamente una intención de Bordieu de cancelar todo rastro de la influencia de Louis Althusser porque fue otro que otros intelectuales sí hicieron familiares amigos conocidos rompieron radicalmente con con Althusser él mismo revela o tiene la hipótesis porque después ya no supo nada de ellos de que pues igual estos alejamientos tanto personales como intelectuales tenían más que ver con una posición social que por un trasfondo emocional o de relación personal él logró dilucidar y enfrentar pues con mucho dolor que varias personas dejaron de hablarlo de hablarle porque podían perder su posición no sé en una academia en un puesto público o que de plano alguien los había convencido con rumores de su locura tenía un tinte que en ningún momento era racional que se estaba completamente loco y y pues es muy dramático leer en este libro como como este tipo de fenómenos van marcando distanciamientos emocionales e intelectuales ¿no? y valdría mucho la pena por ejemplo esto analizarlo con la perspectiva de Randall Collins cuando nos habla de las redes intelectuales y sobre todo que la vida intelectual más que la parte de escribir libros y de filosofía tiene que ver más la parte emocional que la parte racional ¿no? y y yo creo que por eso un libro como este es muy difícil de leer si no tienes esas claves ¿no? si pues en realidad en un primer momento como yo también lo quise leer como por Morbo y creo que también este libro en su tiempo se vendió mucho tengo entendido precisamente por el Morbo ¿no? que tiene que decir un intelectual marxista que asesinó a su esposa ¿no? o sea ¿cómo rompes ese prejuicio? ¿no? y es como que relacionarlo otra vez con lo que dice Michel Foucault ¿no? cómo el sujeto estigmatizado puede lograr desestigmatizarse ¿no? sabiendo que no se tiene que enfrentar solamente al prejuicio o a las acusaciones puntuales que Michel le hizo sino a toda la estructura mediática y todas las estructuras sociales que permiten que se haga una interpretación así pues de su vida y sobre todo de su obra ¿no? también Althuss en cierto modo se burla de que muchos de sus rivales intelectuales pues ya fue como un ejercicio de antes lo atacaban por sus argumentos pero pues ahora ya lo descartaban totalmente simplemente por el fenómeno de su esposa ¿no? y igual para ya no hacer tanto largo el video también yo quisiera rescatar mucho pues el papel de Len o sea si bien este libro fue conocido por por el caso Althusser y hablar de Althusser 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 yo creo que el mismo autor sufrió el hecho de que elen no fuera suficientemente reconocida ¿no? según lo que relata él y según lo que hay esbozos biográficos de de elen pues elen no se puede reconocer tanto como una escritora alguien que haya escrito texto sobre marxismo comunismo y aparte fue mucho más que la esposa de Althusser elen desarrolló un activismo político muy muy activo incluso más que el mismo Althusser ella era ocho años mayor que Althusser o sea era alguien una mujer con mucha mayor experiencia en el activismo político le ganaba super terrenos y terrenas de experiencia a Althusser a pesar de que el partido comunista y los marxistas lo consideraban Althusser como un referente de la praxis y de la teoría marxista elen era de esas mujeres pues super camaradas como se decía en su tiempo de que toda su vida se puede decir que la dejó a favor de la causa del movimiento proletario y del no exactamente del movimiento comunista porque pues el comunismo siempre estuvo como maniatado a huevos de poder entre quien dirigía al partido comunista que líneas se iban a seguir sino que ella era una mujer de acción y muy loable porque incluso no sé si Althusser la mitifica además pero pone que salvó vidas durante la segunda guerra mundial intentó se sintió super culpable de no haber podido hecho más por ciertas personas artistas intelectuales o soldados que ella pudo haber rescatado durante la segunda guerra mundial y que lamentablemente no pudo hacerlo también comenta Althusser que gracias a ella pudieron ambos tener un verdadero acercamiento con la clase trabajadora con el pueblo con los campesinos porque pues también él había hecho de todo si era una auténtica persona que conocía las condiciones de vida obrera y que podía sortear sin contradicciones hacer el activismo que ella se proponía y tenía como misión de vida hacer sentía menos contradicciones que lo que puede sentir pues un estudiante un académico marxista porque yo creo que esto pasó tanto en México en Francia y en cualquier país de Latinoamérica en esos tiempos en los 70s en los 80s que pues sí mucho marxismo mucho mar mucha teoría pero pues todos estos activistas estudiantes no sabían ni siquiera tenían el tacto práctico para acercarse pues a la gente obrera la que realmente era obrera no hijos pequeñoburgueses o de clases de trabajadores altos que intentaban ser marxistas sin realmente ejercer una práxis suficientemente razonada si las herramientas sociales le permitirían convivir auténticamente con la clase a la que se unía a dirigir a su discurso político ¿no? De Len también se puede decir que pues también emocionalmente se rescata mucho el hecho de que siendo que Althusser tuvo que estar internado periodos de meses en un psiquiátrico pues se leen nos tenía que sortear pues todo todas las dificultades económicas emocionales pues todo lo que tenían que implicar con mantener viva incluso la relación también allí llegan a relatar pues sí episodios medio tóxicos en que ya de plano se iban a separar pero después volvían y para Len yo creo que hoy en día nadie nadie hubiera soportado lo que Len tener que lidiar con una persona que sufre depresiones cada año y cada año tiene que ir a internarse dos, tres meses como que sería demasiado ¿no? y Len pues es una persona que estuvo siempre al lado de de Althusser ¿no? y pues en realidad sí es una lástima que no haya mucha información biográfica sobre ella porque pareciera que pues de entrada no es muy valorado no hubiera sido muy valorada porque ella no escribió nada ¿no? pero todo lo que aportó en términos prácticos valiera la pena hacer una biografía sobre su activismo social y de la manera que ella influenció a Louis Althusser en su mismo activismo ¿no? ¿qué más puedo comentar? bueno creo que ya abordé casi todo lo que quería comentar particularmente quería comentar que llama mucho la atención como yo les decía desde la perspectiva de sociología de los intelectuales y de sociología biográfica varias cosas que han comentado sobre esta biografía ¿no? yo creo que en primer lugar no se puede tomar como una completa autobiografía porque pues como señala el mismo Bordieu ¿no? cuando hacemos un intento autobiográfico pues ya estamos definidos por nuestra perspectiva presente o última de nuestros episodios ¿no? y pues eso tiende a deformar los episodios anteriores ¿no? concretamente las deficiencias que hay para analizar esta obra o que no serían suficientes habría que complementarla con otra o con otro tipo de información es que esta autobiografía responde como les decía al principio a un intento de justificación y reconstrucción del asesinato ¿no? no tenemos una visión de Althusser que diga cómo se incorporó al Partido Comunista detalle sino más de las sensaciones de exclusión o de inclusión que le hacían sentir o del mundo intelectual no hay una descripción que te diga detalladamente cuáles fueron como los condicionantes sociales e incluso emocionales que los llevaron a hacer pues no sé determinadas cosas también está muy ensombrecida la relación con sus padres porque también ya de plano hay una relación narrativa muy emocional ahí que borra muchas cosas de lo que realmente pudo haber sucedido pero pues sería pues un comienzo para como les decía a entrada para revalorar Althusser y a Lem como como activistas intelectuales hace poco me enteré bueno no sé si han seguido los videos pasados en abril entrevisté al profesor José Luis Moreno Pestaña y hace no mucho vi que él escribía un artículo sobre Althusser precisamente con la intención de revalorar un poco de su obra no sé si en un futuro él vaya a sacar un artículo al respecto es lo que entendí y hay una biógrafa de Althusser que lamentablemente todavía no se traduce en español Jean Moulier Butang no sé de qué nacionalidad es pero tiene una biografía que hasta el momento es la más completa de Althusser obviamente este ejercicio autobiográfico pues habría que complementarlo con lo que lo que investigó esta biógrafa de Althusser ver qué más ella encontró y en internet hay una hay dos artículos que comentan precisamente esta hora del porvenir es largo uno de ellos de verdad sí se me hizo un poco tedioso aunque aporta cosas muy valiosas se me hizo tedioso porque se van mucho las ideas y como que hay un intento de psicoanalizar mucho Althusser por vías que me parece que a mí no van o al menos no van como en la interpretación tan sociológica ¿no? y qué más yo creo que ahí cerraría lo que tengo que decir sobre este libro la motivación como yo les decía y les hago como el resumen fue primero romper el morbo porque yo conocía que Althusser había conocido había asesinado a su esposa pero creo que yo mismo hice un ejercicio de cuestionamiento de mis mismos prejuicios a ese respecto y sabiendo que si existía este libro es como bueno ¿qué tiene que decir Althusser? ¿cuál es su perspectiva? porque parece que nos es más fácil condenar un acto moral de ese calibre que comprender el contexto en que sucedió ese fenómeno y lo que hay detrás ¿no? todo lo que hay de sociológico detrás y sobre todo viendo los fenómenos contemporáneos que les decía también les iba a comentar de otro caso contemporáneo que yo vi por ahí en la frándula hay un actor ah no sé cómo se llama este actor Eleazar no sé qué salía en una novela ahí hace tiempo de adolescentes pero entre hace tres o dos años se conoció que era que golpeaba a su novia algo así y hace unos meses salió que hacían mucho escándalo porque pues esta ex novia digamos que habían llegado a un acuerdo legal para que él saliera de la cárcel y enfrentara otro tipo de proceso ¿no? lo que leía en esta nota de la frándula suena muy cagado ¿no? pero algunos decían no, ¿cómo es posible si violentó a su novia porque lo deja libre? etc. ¿no? y yo creo que nadie o pocos medios comentaron cuál era el acuerdo legal al que se había llegado y creo que si hubo una indemnización pero más allá del dinero este sujeto este actor se iba a comprometer a llevar un tratamiento psicológico o psiquiátrico pues de una manera muy constante ¿no? cada semana cada dos semanas tenía que someterse a estas evaluaciones psicológicas igual con el objetivo de que él pudiera reconstruir como su vida ¿no? y que realmente ya no volviera a agredir a otra mujer ¿no? eso es lo que me sorprendió que eso no se comentara tanto ¿no? y y me dio también como al clavo de también en el aspecto mediático hubo una declaración que yo no sé qué tan difundida fue de este actor Brian Brian Cranston el que sale en Breaking Bad y es el papá de Malcolm lo conocemos acá que también hizo en una entrevista criticaba mucho pues no exactamente al mitú sino a la cultura de la cancelación hacía como un esbozo crítico desde su perspectiva pues de actor que en el medio se ha visto muchos muchos abusos en el caso de Hollywood se ha dicho él no los ha protagonizado hasta donde sé pero habla mucho de que hay mucha cultura de la cancelación pero hay muy poca cultura de la reflexión y del perdón o sea él señalaba que habría que diferenciar los casos en que sí se amerita una cancelación y cuando son meros impulsos de la ideología o de la moral en turno que nos dictan que debemos cancelar o condenar tajantemente a alguien por determinados actos sin ver que la principal persona bueno si es que son los casos la principal persona que los comete es la principal afectada y la que más reflexiona sobre sus mismos actos negativos que pudieron haber afectado a otras personas parece que eso pareciera que eso no se contempla ya mucho como que son ideales inquisitoriales que debieran ponerse en balance yo creo que es la reflexión final que hago y que más podría comentar pues en términos analíticos quizás pareciera que hice esta lectura de Althusser muy por el morbo pero también hay un trasfondo muy sociológico porque como les decía te podría hacer un caso para analizar muy concretamente los procesos de estigmatización que no va tanto por la línea de Goffman pero quizás por la línea que señala Michel Foucault porque él mismo pudo ver directamente el caso de Althusser también la influencia de la opinión pública porque todo este caso se se demonizó se satanizó no solamente a Althusser sino al marxismo a la perspectiva intelectual propiamente dicha de que sostiene Althusser y el objetivo que pues nada tenía que ver ni con Althusser ni con el proceso judicial pero sirvió este caso para legitimar posiciones políticas de ciertos personajes o intelectuales y también es algo que desde sociología de los intelectuales no sé si alguien maneja este concepto pero yo con Magali lo he comentado de que por lo menos en el siglo XX pudimos rastrear estrategias de posicionamiento intelectual que pues técnicamente son como la mala leche ¿no? son como desprestigiar a los o como una vez escuché que era como la estrategia Nietzsche ¿no? o sea di que todos los filósofos eran tontos y antes de ti nada más uno y tú son los chidos ¿no? y pareciera que tanto en la opinión pública como en y ciertos intelectuales o que intentan ser intelectuales pues recurren a esto ¿no? no digamos incluso entre entre académicos ¿no? que se acusan de que ah que tú eres muy marxista y que tú eres muy funcionalista y tú muy acá y esos atacamientos intelectuales lo que yo quiero comentar es que están ahí de forma estructural y que son como la herramienta no sé cómo decirlo no sé si hasta cognitiva o de posicionamiento que a veces se juega para deslegitimar a alguien y posicionarse uno mismo ¿no? o sea no hay que olvidar como dice Bordieu que todo este campo de la relación biografía autor siempre va a ser susceptible de interpretaciones que van por ahí porque alguien se beneficia o porque alguien quiera pues ahora sí que deslegitimar la postura intelectual de alguien más pero en prejuicios morales ¿no? o éticos que como les decía están cayendo en un absurdo ¿no? pero bueno yo hasta aquí dejaría mi video tengo pensado que el siguiente video va a ser de opinión pública y coronavirus que es un tema que es en el que me estoy centrando de manera primordial últimamente y también les hago un anuncio de que todavía no está muy bien definido pero me he reunido con varios colegas que tienen la idea de hacer un no solamente uno sino varios grupos de estudio de sociología en el que varios colegas de México de Colombia incluso de Cuba de Chile nos estamos integrando bueno yo me integré yo no lo organicé me integré a este a este grupo para discutir temas de sociología o de otras disciplinas que tengan que ver ahí temas interdisciplinarios y estaré avisando a través de la página cómo van a funcionar estos grupos de estudio que están abiertos para cualquier persona que pretenda aprender temas de sociología los que sean de su interés o directamente si ustedes ya están investigando algo vertirlo ahí intercambiar ideas para pues quizá para mejorar sus trabajos de tesis sus trabajos escolares servirían mucho estos grupos de estudio por si quieren unirse me estaré por dando el contacto ahí por por facebook y ¿qué más yo comentar? pues sí quizá el siguiente video que haga sea con alguien invitado pero esta vez no pude invitar a nadie porque pues en los en los medios académicos todos me decían que estaban ocupados con sus trabajos finales o los que ya son profesores evaluando y que pues no tenía como mucho tiempo de pues de preparar algo o quizá sí pero no con la suficiente confianza ¿no? y pues yo hasta aquí lo dejo ahora no vi comentarios pero ya si quieren cuando vean este video subido en youtube pueden dejar un comentario y pues ahí estarían expresando como sus ideas de lo que piensan de pues de estos casos ¿no? ¿qué piensan ustedes de la cultura de la cancelación? ¿si merece la pena cancelarse alguien? ¿qué estructuras posibilitan esto? ¿no? ¿qué piensan sobre Althusser? si no han leído si sabían estos episodios de su vida o ¿qué piensan del caso Foucault que todavía no se resuelve no se esclarece totalmente por qué hubo este revuelo algunos lo atribuyen pues a una corriente conservadora en los medios de comunicación que tratan de borrar cualquier autor que les suene subversivo no sé si a escribirme esa teoría o no o pues díganos ¿qué piensan de si se quieren unir a estos grupos de estudio? ¿qué más iba a comentar? ah sí que yo hice un mini sondeo para ejercitar esta parte reflexiva en el que dije ¿cuáles son los personajes que los mismos sociólogos cancelamos o de plano si tenemos prejuicios creo que muy justificados y creo que uno de los personajes que más tendemos a cancelar o no querer leer es Enrique Krause creo que algunos entenderán por qué y de personajes públicos también muchos me hablaron que que no deberíamos saber ver ni siquiera canales de YouTube como el de este personaje de Monterrey que se apellida Torres que supuestamente da noticias pero ya se volvió como raro su canal y fomenta el odio dicen medio crucial porque fueron los dos personajes que más resaltaron que los sociólogos o sociólogas no no toleramos escuchar ni leer pero bueno yo los dejo y pues muchas gracias por haber visto el video y pues no olviden dejar sus comentarios nos vemos en el próximo que se hagan un saludo